Es aquí el capítulo 6 El pueblo de Israel será destruido por su idolatría Sólo un remanente se salvará y será esparcido Y vino a mí la palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos Y di, montes de Israel, escuchad la palabra de Jehová el Señor Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles He aquí que yo, yo haré venir sobre vosotros la espada y destruiré vuestros lugares altos Y vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes serán quebradas Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos Y vuestros huesos esparciré alrededor de vuestros altares En todos los lugares donde habitéis serán arruinadas las ciudades Y los lugares altos serán asolados Para que queden asolados y devastados vuestros altares Y vuestros ídolos serán quebrados Y cesarán de existir Y vuestras imágenes serán destruidas Y vuestras obras serán desechas Y los muertos caerán en medio de vosotros Y sabréis que yo soy Jehová Pero dejaré un remanente De modo que tengáis entre las naciones A algunos que escapen de la espada Cuando seáis esparcidos por las tierras Y los que de vosotros escapen se acordarán de mí Entre las naciones a donde serán llevados cautivos Porque yo me quebranté a causa de su corazón Fornicario que se apartó de mí Y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos Y se aborrecerán a sí mismos Por los males que hicieron en todas sus abominaciones Y sabrán que yo soy Jehová No en vano dije que les había de hacer este mal Así ha dicho Jehová el Señor Golpea con tu mano Y pisotea con tu pie Di Ay de la casa de Israel Por todas las terribles abominaciones Porque con espada Con hambre y con pestilencia caerán El que esté lejos morirá con pestilencia Y el que esté cerca caerá a espada Y el que quede y sea asediado morirá de hambre Así consumaré en ellos mi enojo Y sabréis que yo soy Jehová Cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos Alrededor de sus altares En todo collado alto Y en todas las cumbres de los montes Y debajo de todo árbol frondoso Y debajo de toda encina espesa Lugares donde ofrecían olor grato a todos sus ídolos Y extenderé mi mano contra ellos Y en todos los lugares donde habiten Haré la tierra desolada Sí, más desolada que el desierto Hacia Diblad Y sabrán que yo soy Jehová ¡Gracias! 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 ¡Gracias!